Yo creo que con eso, con viejo se ha dado un gran taco No, mi hijo Porque nosotros acá sabemos que la mujer más botada al suelo voy a decir Usa una criatura inocente el niño usándolo para sacar dinero Eso es para acostarse con uno Mejor ponte a trabajar Es que no es que lo pensemos, mi hija, se te nota que usas a esa criatura ahora por estarle estafando a Carmelo Si ustedes piensan eso, está bien, a mí no te piensan, me da igual Imagínate que algún día se le acabe el dinero a Carmelito ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a revolcar con otro y le vas a ir a echar otra panza Ahí vas a ir con una bendición de cada uno, me voy por todo el camino Pero si es así lo que nos va a hacer Así como sos de basura Me imagino que el día que Carmelito ya no tenga dinero, vos abandonas esa criatura Tienes razón Vos sos capaz de hacerlo Ella cree que un taco se da con decir que se va a andar acostando por dinero con otros hombres Cree, no sabe que es una bajeza que está entregar Bueno, que tiene razón Nunca ha tenido un hogar estable Nunca ha estado con un buen hombre solo por amor, no que siempre, por interés ¿No lo viste, se nota? Sí, 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 sí ¿No creas de mujer así o lo...? Por interés es darle a los chorrales ¡Ay, qué bonitoso! Pobre Mi madre ha sentido pésame para ella Sí, no, fíjate que para ella no Y al fin y al cabo yo no me digo Es que a mí me da lástima Al fin y al cabo vos de que te echaste a perder tu vida, pues es tu vida A mí me da lástima Le da lástima a tu hijo Qué madre, más basura la que le tocó Pobrecita Pobrecita la criatura Imagínate venir a sufrir en este tiempo De ver que el niño va a estar corriendo, gateando Y nosotros con estas discusiones porque ella siempre es dinero Qué traumado va a ser la criatura Para mí no nace, porque ellos van a salir Vamos a ver quién sale corriendo primero Para entonces que se me de ustedes Lo que les dije, así de fácil ¡Ay, ya ven! ¡Así de fácil! ¡Así de fácil! Es que, ¿y cómo crees que una mujer como esta va a tomar madurez Y si lo único para ella son los ratos fáciles? Acostumbras a andar en el monte, tiene razón Sí, sí Una mujer así no se le complica la vida Decir, bueno, si hoy me voy de aquí, mañana tengo otro millonario Solo porque le estén pagando para tener algo con ella Qué vergüenza Yo no estoy sirviéndole a nadie ¿Quién me va a servir? Fíjate que prefiero servir y no andarte cualquiera ¿Cómo andarte? Yo te voy a hacer un desayuno si me vas a servir No, pero te serviré a gente normales, no a basura como vos ¿Te serviré o te serviré a mí entonces? No te voy a andar sirviendo a vos, mía En ningún momento yo te voy a servir ¿Segura que me lo vas a hacer? En ningún momento En ningún momento lo vas a hacer Fíjate que me he propuesto a hacerte la vida imposible Así como vos me vas a utilizar la vida aquí Puedo hacerte la vida imposible hasta donde yo pueda Si Carmelito había me llorado que ustedes me hagan algo Lo tienen que hacer porque eres el que más da Así le voy a dar un desayuno de la mujer ¡Ay, qué rico! Claro que ya le podemos servir algo No, digamos que no Hay que ser buena Acordate que está embarazada la mujer ¡Sí! ¡Claro! ¡Pobrecito! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Que no me pusiera así como que hacer algo Porque fíjate que te voy a avanzar algo, va Pero tampoco Te puede pegar el niño Y eso sí son problemas, mía Eso sí le puede afectar al niño Que para ser desfriojas y hacer nada ¡No! ¡Otra! ¡Decime! ¡Qué criatura! Ella pi... Yo no entiendo por qué son mujeres que sirven solo para abrir las patas y no para... Para ponerse a pesar en su criatura El niño... Toda esta discusión Que cree que no le hace esa gente Eso sí no sabe Si no sabe Si ya va eso Uy, que me van a servir Pero no sabe que quién está pagando Para abrir las patas de morir No, no sé Él está a ser una buena madre ¡Ay qué buena madre va a ser! No es buena madre ¿Qué le pasa, fue? ¡Garmelito! ¿Qué le pasa? Estas mujeres no me quieren hacer desayuno Yo no tengo hambre Las ratas están diciendo que no quieren hacer comida ¿Cómo para... ¿Cómo para estar ahí de gritona y de todo Y ofendiendo? Bien eso no te hace daño Eso sí le afecta a tu ti ¿Por qué? Porque no agarran una taza Y vamos a agarrar el café o algo Pero... Yo quisiera que... Desayuno ¿Qué me agarran? A usted sí le podemos hacer desayuno A usted sí le podemos hacer desayuno A usted sí le podemos hacer desayuno Porque para pedir las cosas Hay que tener modo Ella no es de garbosa ¡No! Porque es cierto Hoy voy a la garbosa ¡Ay sí! No le digo porque para eso sí le sirve el galillo Para eso no tiene... No es tan... Eso sí le afecta la criatura Ya garbosa no quiero Porque el que mando soy yo Pues sí Entonces ¿Y por qué no la controlas a ella? Controla a ella A ver Carmelo Yo salí todo el kilo del cuarto ¡Ay sí! Tranquila Eso es lo que te digo Eso es lo que te digo Que ella siempre se hace la música Cuando está Carmelo Siempre se hace la que no hace nada Y cuando no está el color Pues que era gran bulla Que es lo que había aquí Pues sí Y como que... También con un modo que pira las cosas Y miren me tiró de un mercado Yo le voy a decir así ¿verdad? Que era un guasana que digo ¿Qué le pasa? No se controle cuando salga Dígale que le controle también Yo salí bien tranquila del cuarto Y nosotros aquí barriendo Y ella ofendiendo ¡Ay miren! Ni siquiera barriendo A ella le toca a ella Voy a barrer la basura Sí que voy a barrer Voy a barrer la basura Sí que voy a barrer la basura Sí que voy a barrer la basura Todo lo... Todo lo... Todo lo... Lo que no... Lo que no deje chabra hay que botar Vaya porque ahorita Que cuando te bajan Yo estoy barriendo lo demás Y nosotros Venga como está acostumbrada No como si está bota basura ¿Ella Carmelo tampoco? No está fácil Está fácil Mira que... Nosotros ya barrimos aquí Pues lo dejas miren Para que... Yo solo iba a ver Pero Carmelo no aceptaba También ella tiene... De hecho bota basura Nosotros lo hagamos No Carmelo tampoco Ha dicho Cunni mil veces Que nosotros somos la create Y que ella va a hacer lo que ella quiere No Carmelo no repito No lo repito No hay que ser tampoco No se acomodo ella también Porque vayas Dicen que usted Por un ejemplo Lo hacía así Y si no quiere estar aquí pues Vieneme a la sella Si solo con eso sale Dígale que haga algo Por la vida también Carmelo No puedo Ay pero ¿Por qué? ¿Por qué están discutiendo Bien poder con usted ¿Por qué? No tranquila señora del cuadro Ay ya les empezaron Bueno ¿Qué va a tener? Carmelo ¿Y usted cree que a ese niño No le afectan estas discusiones Que ella viene al marco? Entonces Pero ella se provoca Yo no sé La bosquita muerta La bosquita muerta Pues sí Pero que... Ay se hace la riqueza Como que ella provoca más Es que ella empieza a... Dime también Yo sería tranquila A veces tenía el desayuno Porque tenía... No, 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 no Ni el... Ay que... Eso es bueno No, 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 no Carmelo que sepa también Eduquela Que sepa que pide las cosas cómodo O sea que aquí tienen que hacer las tres igual Y esta viene a ir insultándonos Y tratándonos Ay como que si vamos cualquier vacuna Y es malo Si no es como que mire las dos Que quiera usted Que los tres quiera usted Que los tres quiera usted Nosotros con Noemí tratamos la manera Pero ella no trata la manera, Carmelo De llevarse bien con nosotros Si, Carmenito Yo sé Yo sé Pero ella que también Ponga de su parte Que no nos venga a salir a acostar Yo salí tranquila Pero no sé por qué Atención que tenía De comida Y ella se salieron agresivas Y hasta ella me dijo Que me iba a hacer la vida imposible Y esta otra Ay, yo fui la que se... Si yo le decía a Carmelo Todo lo que hablaste No, que así Pero nosotros no somos Ni españosas Ni hablar Porque ustedes empezaron A ver conmigo Ya estuvo ya Ya estuvo Pero también Que comporte ella Pues es que aquí Tiene que querer hacerla Tres Pero si ella no pone De su parte No te lo traje No, no, no Pero que te hable con ella También, Carmelo No, 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 nosotros Yo le digo Cuando salgo Ya estuve bien con ella Ay, sí Lo que yo trato de hacer Ay, yo le estoy peleando siempre Como ahí Como Le voy a decir Como amigas Porque son amigas No, Carmelo Con esta mujer Como va a poder hacer amistad Uno sea solo de ofensiva No sale Dirían que me vas a poner excusas Para no hacer nada Y eso es cierto Eso es muy cierto Eso es muy cierto Eso es muy cierto Son puras excusas Para no hacer nada No, Carmelo Porque mire Yo tanto que me rebusco Pongamos que no le falten las cosas Y que miro que solo peleando Mira cosas ya Pues sí, pero también Que ella Que no use la criatura O despertar esto Que no puede nada Y si no esta mujer Cuando tenga niños No va a servir para nada Entonces Porque ya la instalación Ya la aguanté de él contenta Y ustedes Cuando peleando Y peleando ¿Qué les costaba darme el desayuno? Es fácil Les costaba Es que uno hay que pedir las cosas con modo Yo salí tranquila Pedir las cosas Y tal Claro, tranquila Hablar de todo lo que hablaste ¿Y quién dirá la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Poco a poco Aquí en la que orienta veneno No, yo creo que Carmelo Ya me conocía Cuando lo acompañó Que yo no lo dejo Que andame inventando cosas Porque yo jamás voy a usar una cosa No voy a usar un hijo No voy a usar mentira Para que Carmelo me quiera Yo no soy de esas Marmelito Ya tengo hambre Ya es tarde Mira va a hacer el desayuno Pero Carmelo Si no hay nada que hacer Esta mujer nos interrumpió Tempranito está peleando con los otros Porque yo no he hecho nada Porque ya es tarde Por eso Ahorita solo café ahí hecho No más Si es lo único que nos hemos tomado ¿Dónde va a traer el café? ¿Va a traer el café? Sí, claro Yo te traigo el cafecito Vale, está buena Dale cafecito ¿Nosotros me haces? ¿Café querida? Miren si los ha dejado Que hiciéramos desayuno Nosotros con Xiomara Andamos Ella salió ¡Ay, que la quito el día! Es mentira Carmelo Cuando yo salí del cuarto Nosotros si había desayuno Se dieron a la mamá Que barriera ahí No yo tenía Le daban cochilas Esta mujer Se le nota Carmelo Que esta mujer Tiene esta estrella Para hacer Bueno, allí yo no le puedo decir nada Porque yo solo le voy ¡Siomara! ¡Siomara, trae el café! Ya voy Espérame Ella quiere ir conmigo Porque no es bueno Porque están peleando mucho Entonces controla Porque miren tan bonita Que estaba haciendo Miren Estaría yo contenta Pero como la comparara a Xiomara A la parte de esta mujer Si Xiomara es una dama La parte Yo salí tranquila Ustedes empezaron el problema Y el problema es de Pero usted hubiera fijado también Porque mujer Usted solo la vio en la calle Le montajaló Pero no sabía la clase mujer Que nos traía también Pero ¿sabes qué? Lo que digo yo Que uno platicando ¿Entiendes? ¿Si o no? Si por eso Por eso Por eso no se puede Por ninguno de las dos Yo tengo una madurez Que me gusta entender las cosas ¿Aquí está tu cafecito? ¡Ay, tengo un bebé! Si, para que alimente la del bebé Tomate el cafecito ¡Está rico! Tómalo conmigo Se quemó Quizás este café no sirve No sirve No se que le he echado ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Ay pobrecito! ¡Nadie esto! ¡Ay! ¡Eso como fue emocionante! ¡Ay! ¿Qué crees que yo le iba a hacer El café todo y eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! A ver con qué excusa Le va a llegar a la Carmelita ¡Ja, ja, ja! Y con esa ticha Ya lo vemos ¡Voy! ¡Ya va a venir Carmelita! ¡Ya va a venir! ¡Ay! Carmelito tiene razón Esas cuerpas Pero vas a ver que las cuerpas son venenosas ¡Ja, ja, ja! Pero si el café no tenía mucho O sea Fíjense que ¡Ay! ¡Malo que botó el café! ¡Sí! ¡Mira! Él no se va atrofiando porque este café Mira a ella Es que pensó que se lo iba a poner a calentar No, no le echas de cremor Ay cabal Es que sí es nervioso Sabe el café con canela Es que no le llamaba azúcar 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 A ver, a dónde cree que está en el azúcar Es que... Ella cree que le bajara que sólo lo... No... Que se moviera por el azúcar Está acostumbrada quizás Que la llevan a lugares útos para mí Ay sí que sí No, no me gusta Acordate que... Ay que ahí sabía yo otro viejo vi a tu Y le dijo Vamos a tomar una tacita A ver con este Ya, mujer No, no lo voy a hacer A costarle no Sí ¡Correcto! ¡Ay, bolsita! ¿Qué se hizo? ¿Y por qué se guarda allá? Carmelito detrás de ella Mira Es que Carmelito se lo enjoy a tan rato Pero a nosotros No le vamos a dejar tapar No, es que... Es que mientras ella esté aquí La vida se le va a hacer imposible Si ella no la hace a nosotros Pues nosotros a ella también ¡Ay, Jereka! ¡Qué fácil! ¡Ay, Dios! No sale lo que le espera de quien adelante Mira, ¿qué? ¿Y qué le...? Esta mujer está haciendo una vida imposible Yo ya no... ¿Y qué le...? ¿Qué le pasa? No se me puede... O... ¿Carita? ¿O sí? Dígame Yo no sé qué le echaron al café Pero está horrible Eso pica Como que... Como que... Como que... Dígame Carita Esas chiles le echaron al café Esto picaba demasiado ¿Y ustedes chiles le han echado? Sí Lo hacen por molestar Ya saben que eso le afecta al niño Ya siempre lo hacen ¿Cómo que no? Por molestar Oye, ¿a ver qué está haciendo esta mujer entonces? Sí Ay, pero... Ay, pero... ¿Por qué me entera? Se la envolvió Se la envolvió Como siempre, mi chico Sí, claro Claro ¿Qué? ¿Y ustedes? ¿Quién de ustedes fue que le echó chile al café? ¿Qué? ¿Chile? Yo no le he echado chile ¿Qué le pasa usted a Carmelo? ¿Por qué no viene a hablar así? A mí nada Vaya, entonces ¿por qué no está preguntando así? Yo lo que estoy diciendo es que le han echado chile Es que nadie le ha echado chile al café Carmelo Quiero que me digan las dos ustedes ¿Y cómo sabe usted que tenía chile al café? Es que nadie le ha echado chile al café Carmelo Eso lo digo a la mujer No, si de verdad No tengo que inventarle Eso es hijo de cartona, mira Ya afecta al niño como es chile ¿Cómo va a creer? Si no se puede pensar en ella Yo es cierto Ella no se puede pensar en que es lo que le puede afectar al niño Pero tampoco yo me voy a poner No, Carmelo, tampoco A molestarle al niño echándole chile al café Si sé que el chile le va a hacer daño al niño Quiero que me digan con sinceridad ¿Quién fue? ¿Quién me cree capaz usted, Carmelo? De hacer de eso Yo... Yo no sé quién fue Pero que... Se ve que ya se lo envolvió, miren Ya se lo envolvió No, Carmelo Nadie le ha echado chile al café Es que mire, si vaya, mire Ay, ya se lo fue Por eso salió corriendo ¿Por qué no se quedó aquí ahora así las cosas? Por eso salió corriendo ¿Ya se le van gatos a usted? ¿Qué es lo que le digo? Porque a veces es tan inocente Cada mujer con poquitos lo engaña ¿Cómo se le ocurre? Yo no sé quién fue de usted Es que nadie le ha echado chile al café Nadie le ha echado chile al café Nadie le ha echado chile al café Le cree más a esa mujer Como ella le dijo que sí, Carmelo, sí, creyó Yo no A menos que no, no cree Y yo le dije que yo no Yo tampoco Yo tampoco Cómo me voy a poner a hacer algo que... Que se que... Si ella no piensa en su hijo Pero al menos yo no estoy desconsiderada Para que ella no caiga mal en una casa Para que ella no caiga mal en una casa Si ella no caiga a lo último de mal No quiere que la criatura igual No, Carmelo Es que los niños no tienen la culpa ¿Cómo se lo digo? El niño no tiene la culpa Es la clase de madre que le tocó Yo voy a buscar a ver cómo está eso ¿A qué ver? Es que pues Y sigue Es que no le han echado nada Es que no le han echado nada ¿Y qué es lo que viene a buscar ahí adentro? Es que tú vamos a ver No van a ver Sigue la confianza ¿Y qué es lo que va a buscar, pues, Carmelo? ¿Qué busca? ¿Qué busca, pues? ¿Qué busca, pues? ¿A dónde está? Que le han echado ¿Y qué le hemos echado, pues? Es que yo no le he echado nada Carmelo ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer la picante? Yo soy una mujer madura, ¿no? A la par de eso Ahí hace el café, mire, que dejó la... Mujercita esa, mire ¿Qué es nuestro? Yo pequé con los de mujer Está, mire Está, mire Aquí ustedes son los que no sé qué, que no sé cuándo ¿Y no ese es el café que ella dejó, pues? ¿Ese es el que ella dejó? ¿Ese es el que ella dejó?